El gobierno de Nuevo León está invirtiendo 150 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad, siendo uno de los proyectos la ampliación del Metro Rey, mediante la construcción de tres nuevas rutas de este sistema de transporte. La primera es la línea 4 que tendrá 7.5 kilómetros de longitud con 10 estaciones que son Hospital de Ginecología, Barrio Antiguo, Palacio, Juárez, Cuauhtémoc, Serafín Peña, Issste, Obispado, San Jerónimo y Pablo González Garza. Asimismo al ser una estructura elevada de tipo monoriel se colocarán 206 columnas, 412 traves, 206 zapatas, 412 pilas, 303 piezas de cabezales y 434 piezas de traves de rodadura, entre otra infraestructura como la construcción de un parque lineal que estará por debajo de la línea del metro y la reconfiguración de carriles. La línea 4 inició en abril del 2023 y actualmente se encuentra en su fase 2 que comenzó en febrero del 2024, en esta etapa comprende 197 sondeos para la construcción de 5.21 kilómetros abarcando las estaciones Cuauhtémoc, Issste, Obispado, San Jerónimo y Pablo González Garza. Por el momento se avanza en el sondeo con el 30% de la ruta, así como la perforación y colado de pilas de cimentación de 1.81.50 diámetro promedio con profundidad de 25 a 35 metros, en donde ya se comenzó la colocación de las 40 traves, los pilares y el armado de las estructuras. Cabe mencionar que está en proyecto la ampliación de la misma línea con 7.81 kilómetros para llegar hasta las instalaciones de la megafábrica de Tesla en Santa Catarina, con lo que pasará a recorrer 15.32 kilómetros. Mientras que la línea 6 es la más grande con una longitud de 17.5 kilómetros desde el Hospital de Ginecología hasta Apodaca, conectando con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Por lo que la línea 6 estará compuesta de 18 estaciones que son Hospital de Ginecología, Torre Administrativa, Parque Fundidora, Y, Churubusco, Lindavista, Azteca, Bonifacio Salinas, San Rafael, Ruiz Cortines, Arboledas, Paseo La Fe, Citadel, Sendero La Fe, Isidoro Sepúlveda, Altea, Nave 01 y Apodaca. La línea 6 inició en febrero del 2023 y actualmente se realiza el montaje de traves de rodadura, siendo estas piezas un elemento estructural de suma importancia, con lo que colocarán 576 piezas para la primera fase, asimismo también se inició la instalación de viga, la perforación y colado de pilas de cimentación. De igual manera para las estructuras del monorriel de las líneas 4 y 6, se fabrican 2.000 traves en la planta ubicada en el municipio de Marín, de los cuales ya hay 200 listos para ser colocados lo que equivale al 10% de esta producción, además ya están fabricados 290 pilas, 110 zapatas, 90 columnas y 64 capiteles, que serán para la estructura elevada. Cabe mencionar que la línea 4 y 6 son obras que se interconectan y al formar una sola línea de monorriel suman un total de 36 kilómetros que abarca desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey en Apodaca hasta el municipio de Santa Catarina, convirtiéndose en la más extensa del continente americano y Europa, solamente superada por la línea del Metro de China. Por el momento se reporta un avance del 25% la línea 4 y al 40% la línea 6, con lo que se espera inaugurar hasta mayo del 2026 con el Mundial de Fútbol de la FIFA. Al igual que la línea 5 que será un DRT multimodal con 11.5 kilómetros de longitud y contará con 13 estaciones que van desde la estación hospital de ginecología hasta la estanzuela, aunque esta última se espera iniciar su construcción a finales del 2024, ya que su infraestructura no es compleja al usar el sistema de transporte de tránsito con carril digital. Por otra parte, el pasado 9 de abril sucedió un accidente en la obra, en donde dos de los cuatro cables que funcionaban como tirantes de sujeción de una columna de apoyo, fallaron y provocó que la estructura de varilla se inclinara hacia las avenidas Madero y Colón, sin embargo no se reportaron daños ni al equipo urbano ni a los vehículos que transitaron por la zona, así lo dieron a conocer las autoridades. Iniciamos las primeras fases de la línea 4 y 6 del metro. A un año de distancia de esos trabajos tenemos avances importantes, un 40% de avance en la línea 6 y un 25% en la línea 4. Hemos hecho trabajos que en número cronológico nos tienen al momento con la elaboración o ejecución de 250 pilas, 80 zapatas, 60 columnas, 40 capiteles, 107 traves de rodadura fabricadas en la planta de marín, de las cuales 13 han sido ya colocadas. Es la segunda fase de la construcción, tenemos que la línea 4 va a contar con un parque lineal abajo, al lado de Constitución, se va a reconfigurar también los carriles y son 206 columnas, además vamos a tener algunas columnas un poco más gruesas donde están las estaciones y 412 traves, 206 zapatas, 412 pilas. Y aquí algo que es muy importante, va a ayudar a muchísimas personas y también va a ayudar al comercio. Recordemos que esta línea va a estar, tener una estación en la torre más alta de Latinoamérica y la segunda más alta de América. Como veremos, nos va a permitir tener en todo lo que es constitución y de un lado un transporte colectivo y del otro lado un viaducto. Tenemos que ya está también funcionando al 100% la planta de prefabricados, lo que nos va a permitir, nos va a permitir avanzar. Estamos cada vez avanzando, nos pusimos la meta de mayo del 2026 y entonces se adelantó toda la obra para poder terminar justo antes de los eventos mundialistas. Como vemos, es una planta enorme, ya con seis líneas para colar las traves. Ya es la planta de traves más grande que existe en el norte del país y con eso nos va a permitir estar en tiempo. Ahora pasaríamos al tema del arranque de la perforación, si están de acuerdo. Empieza la colocación de traves de lo que va a ser la línea más larga del continente. Este monoriel de 36 kilómetros que va a llegar desde el aeropuerto hasta Santa Catarina. Cada centro y punto de afluencia importante, ahí va a estar una estación. 23 trenes como los de la Ecovía vienen en camino. Tecnología de primer mundo, todo eléctrico. Es un metro silencioso, no invade carriles, es un metro sostenible. Queremos de manera récord terminar esta línea en dos años para el mundial de FIFA que empieza en el verano de 2026. Cuando llegamos al gobierno nos pusimos la meta de duplicar el metro. Nos propusimos primero en seis años las tres líneas del Nuevo Nuevo León, la 4, la 5 y la 6. Afortunadamente con el gobierno federal hicimos un convenio para que con recursos del Fonadín y aprobado por la SCT, esas líneas, la 4 y la 6, se extendieran 15 kilómetros más para poder llegar al aeropuerto. Vamos a ser la línea más grande de todo el país para que la gente de Nuevo León goce el mejor transporte público del continente. Asimismo a finales de febrero del 2024 se presentó el modelo del vagón que funcionará en el primer monoriel de México en las líneas 4 y 6 del Metro Rey, siendo exhibido en el Parque Fundidora para que las personas lo conozcan. De acuerdo a las autoridades los trenes tienen una longitud de 76 metros integrado por seis vehículos con una capacidad para transportar a alrededor de 720 pasajeros a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, siendo vagones con tecnología de última generación que funcionan con sistema de pilotaje automático. Lo cual garantiza una mayor precisión y seguridad en su operación, cuentan con aire acondicionado, pantallas de información digitales para los pasajeros y también son accesibles para personas con discapacidad. Actualmente los trenes están siendo fabricados por la empresa CRRC en su planta de Wuju China, en donde a principios de enero del 2024 se iniciaron las pruebas de la primera unidad. Por otra parte, a principios de marzo del 2024 se embarcó desde China el primer tren con seis vehículos y están pronto en llegar a México, el cual servirá para conocer la unidad y hacer las pruebas en los tramos que se vayan terminando. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.